El pasado sábado estuvimos compitiendo en un evento en Bigdown, en su quinta versión. Evento que organiza el Ale Chapallo de la provincia de Centro del Estero. Y la verdad que fueron dos peleas muy duras las que hicimos ahí el sábado. La primera fue ganada en fallo unánime y la segunda en fallo dividido. Los dos rivales fueron muy fuertes a la hora de trabajar. Pero bueno, se trabajó bien con el tema de las piernas, de las manos. Así que en eso fuimos más superiores nosotros. Y valió traerte estos dos cinturones que tenés aquí, ¿no? Sí, este fue el de este sábado, del Super 4. Y este es de principio del año, el 4 de febrero, de otro Super 4 que también lo ganamos. Es redondiendo un buen año, se puede decir, ¿no? Sí, dentro de todo sí. Porque había hecho una pelea en abril donde había quedado lesionado después de esa pelea. Y hace poco volvimos a remontar y hemos vuelto con todas, se podría decir. Lo próximo, ¿qué es, Arturo? Los próximos compromisos es ahora en octubre, el 8 de octubre, en la provincia de Buenos Aires. Donde estaremos compitiendo varios compañeros nosotros. El cual vamos, Luis Larayamba, por el título argentino en Kid Boxing. Vanesa Villara, por el título argentino en Full Contact y yo también voy por el título argentino en Kid Boxing. Bueno, que sea con éxito, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y gracias por invitarnos al canal y por dejarnos ser parte de su programación. Estamos preparando para mañana en Santiago del Estero, donde vamos a estar compitiendo en un evento. Y, bueno, estamos trabajando mucho por el tema del peso y entrenando full para dar lo mejor. Bien, ¿quién va a ser tu rival, Vane? Rocío Santa Cruz, es de la provincia de Santiago del Estero. Bien, ¿qué sabes de ella? Y tiene buen boxeo, es fuerte y nada, es buena. Bien, ¿cómo te sentís después de algunos meses, de algunas peleas en las que tuviste algunas complicaciones? Por ejemplo, la presentación aquí en Catamarca, ¿has sobrepasado esa lesión en el brazo ya? No, estamos trabajando en eso, es una lesión muy difícil de superar. Estamos trabajando, pero sí, estamos tratando de recuperar, pero hay que seguir para adelante. Después de esa pelea, que no fue nada fácil, en realidad fue una exhibición, digamos, porque la chica estaba con 10 kilos de más. Bueno, hasta allí va en la exhibición, como que se sobrepasó ella, se notaba mucho la diferencia de peso. Pero bueno, después seguimos en Yerba Buena, Tucumán. En julio ganamos el título del Noreste Argentino, y así seguimos trabajando, así que mañana estaremos compitiendo de nuevo. ¿Y cómo se hace, Vane, para sobrellevar esta lesión, para pelear con lesionada prácticamente? Bueno, es muy difícil, porque hay días que estás bien, hay días que estás mal, y bueno, esto es la constancia, el apoyo del profe, que alguna vez me dice que sigamos, no trabajamos con ese brazo, pero tomamos la medicación, todo, pero es muy difícil. Sí, la tendinitis es muy, muy difícil de superar. ¿Y el amor al subir al ring es más fuerte, evidentemente? Sí, totalmente. En mi casa, por ejemplo, muchas veces me dicen que no, que todavía no estamos, pero igual, las ganas de subir y las ganas de competir lo puede más.